En muy lunes, hacemos Zoom. Poniendo foco en las noticias que necesitan una explicación más detallada. Llega el Zoom político de Brenda Struminger. Yo prefería seguir hablando del perro. Hay perros en política también. Sí, es cierto, hay periodistas que le dicen perros. Política, es política, ¿no? Sí, también, sí. A ver, estoy pensando esto. De los posibles candidatos del Frente de Todos. Estamos hablando de presidenciales. Sí. Tenemos Massa, Guado, Kicillof, lo sumo. Sí. Agustín Rossi. Sí. Bien. Cibolino, porque es embajador, es otra cosa. Bueno, bueno, pero es funcionario también. Es funcionario. Sí. Bueno, cuatro, cinco. Todos, no, yo te resumo. Todos los candidatos, excepto Juan Grabois, tienen un cargo importante, muy importante. Me parece que te estás olvidando de Claudio Lozano y de Gabriel Mariotto, que son mis candidatos. Y a Grabois lo menciono porque, bueno, pero digamos, mencionando a los que probablemente vayan a competir o inclusive alguno de estos no vaya, todos tienen un cargo importante como ministro y en el caso de Scioli como embajador, en el caso de Kicillof como gobernador, desde ya está descontado que Kicillof no va a renunciar. Pero bueno, aclaremos. No nos anticipemos. La pregunta es esta. Esto vale para la oposición también, pero bueno, en este caso vos sos especialista en Casa Rosada. ¿Van a renunciar para hacer campaña si son candidatos o no? Todavía no lo dijeron todos estos ministros, pero me voy adelantando y te voy diciendo que probablemente no se vayan de sus cargos porque básicamente les sirven muchísimo para hacer campaña a través de la gestión, de las obras, de la entrega de fondos, de las recorridas, de las actividades en los municipios para hacer buenas migas con, por ejemplo, los intendentes, con los cuadros de más abajo en la escala alimenticia. Y, digamos, si bien desde el podio de la institucionalidad vos podrías pensar que lo más institucionalista o lo más correcto sería que se corrieran de sus lugares para hacer campaña desde el llano, que es lo que yo creo que sería lo más loable, probablemente no se terminen bajando porque básicamente les conviene. ¿Y por qué también? Porque no hay, por supuesto, una ley que los obligue a correrse, es algo que por ahí se podría discutir en algún momento, no hay ninguna ley que los obligue, a pesar de que en su momento Alberto Fernández les había dicho a todos sus ministros, el año antepasado, en el 2021, que también había elecciones, que su regla era que todos aquellos funcionarios que quisieran ser candidatos, sobre todo ministros de cargos muy altos, se iban a tener que correr. Y tu pregunta será ahora, me imagino, ¿qué es lo que piensa ahora? Porque aquella regla que estaba vigente en su momento, ¿querés hacérmela? No, recordamos algo. Por ejemplo, Agustín Rossi era ministro de Defensa, quiso ser candidato en Santa Fe y se tuvo que bajar. Ahí hubo, es cierto, y fue por esta regla, que fue una regla medio armada. A su medida, ¿no? No me acuerdo bien. Exacto, fue medio armada a medida porque en su momento Alberto Fernández promovía que Rossi, ministro de Defensa, fuera candidato, le había dicho que estaba todo bien, y después Cristina Kirchner bajó el pulgar y dijo, no estoy tan segura. Se empezaron a mover candidatos afines a ellos en el distrito, en Santa Fe, y al final terminó teniendo que renunciar a Rossi, básicamente por la reticencia de Cristina Kirchner y luego de Alberto Fernández, que se terminó, por supuesto, como siempre, alineando con la vicepresidenta, terminó teniendo que renunciar a Rossi. ¿Y qué piensa ahora Alberto Fernández de los funcionarios candidatos? Otro que también se vio, chocó contra la pared en ese momento fue Daniel Arroyo, que tuvo que renunciar, el ministro de Desarrollo Social. Pero ese quería renunciar. Él sí, él estaba más procliva de renunciar, terminó asumiendo en su lugar Juan Zabaleta, que era el intendente de Burlingham, que también se fue, porque hubo, digámoslo, muchísimos cambios en el gabinete de Alberto Fernández. Todos, y no digo casi todos, todos de la órbita del propio Alberto Fernández, ninguno de los camporistas en ministerios y organismos. Tu pregunta. ¿Qué piensa ahora Alberto Fernández? Alberto Fernández aparentemente ha cambiado de opinión. Y este año nos han dejado saber en la Casa Rosada fuentes oficiales, si bien él no lo ha dicho con todas las letras en on, en público, que ahora estaría más laxa su postura, que no ve mal que los ministros continúen. ¿Cuál es el motivo? Todavía no lo dicen claramente. Esta pregunta en alguna de las entrevistas que le hagan en las próximas semanas, probablemente él o la periodista que lo entreviste, ojalá seamos nosotros, pero, digo, le va a preguntar cuál es la regla ahora en el gobierno sobre este tema. Un motivo que podríamos llegar a elucubrar puede llegar a tener que ver con que hay varios ministros que forman parte de la órbita de Alberto Fernández y que Alberto Fernández, si bien no les dio su aval explícito, porque él prefiere mantenerse, dice ahora, por encima del panorama electoral, es cierto que él le da apoyo, por ejemplo, a Victoria Tolosa Paz, a Daniel Scioli, que está como embajador en Brasil, a Agustín Rossi, que es el jefe de gabinete, que él lo puso ahí, con quien ya dejaron atrás esos problemas que mencionábamos antes. Así que a Alberto Fernández y a sus ministros también le conviene que tengan las herramientas del Estado para poder hacer campaña. Y en el caso de Guado de Pedro, que es el ministro por excelencia kirchnerista, ministro del Interior, que también quiere ir por la presidencia, no hay mucha forma de que Alberto Fernández lo obligue a renunciar, porque básicamente en esta larga historia de dos años y medio, más o menos, desde que empezó el gobierno prácticamente de disputas entre los dos, nunca logró echarlo o que se fuera, nunca quiso para preservar la unidad. Entonces, esto va a ser una decisión que va a depender definitivamente, a fin de cuentas, de Guado de Pedro, que todavía no dice qué va a hacer, pero sí dice que el único impedimento para que continúe, que es el hecho de que la Dirección Nacional Electoral depende del Ministerio del Interior, sería sorteado a través de un traspaso. Es decir, que la Dirección Nacional Electoral sería traspasada a otro organismo para que no haya un conflicto ético-político al manejar un candidato, el organismo que se ocupa de la organización de las elecciones, lo cual tendría sentido. Lo mismo hizo Jorge Macri, hizo o va a ser, no sé si ya lo afirmó, Jorge Macri nació en Buenos Aires, que se sacó de encima la cuestión electoral. Lo mismo pasó con Randazzo, con Florencio Randazzo, que también era ministro del Interior durante el gobierno de Cristina Kirchner, y terminó delegándolo en ese momento en el Ministerio de Justicia. En este momento, Guado de Pedro no está diciendo en qué ministerio lo delegaría, pero probablemente dicen que ese sea el ministerio que termine organizando la elección, que es un ministerio que depende de un candidato, de un funcionario pseudo kirchnerista como es Martín Soria. El lunes que viene, ¿vamos a tener candidatos o no del Frente de Todos? No lo sabemos. Júgate, dale. Semanas de definiciones. Yo creo que no, va a ser muy sobre el límite porque están esperando que Guado de Pedro se infle lo más posible para llegar más inflado al momento en donde supuestamente Cristina le daría el aval o a Sergio Massa, no lo sabemos.